Dice, ¿Puede moverse un cuerpo hacia la izquierda cuando su aceleración se dirige hacia la derecha? Sí, cuando está frenando el coche. ¿Puede un cuerpo moverse a la izquierda cuando su aceleración va hacia la derecha? Claro que sí. Cuando está frenando. El coche va para la izquierda. El coche va para la izquierda con una velocidad. Y de pronto el tío frena y el coche se va moviendo un ratito hasta que la velocidad es cero. Un ratito nos está moviendo. Tú no frenas y se para el coche inmediatamente. Porque si tú frenaras, estoy imaginando que tú tienes un coche que tiene los frenos mejor del mundo. Y tal y como tú frenas se para el coche. ¿Qué pasaría? Te le pasa más que a mi coche. Que sales tú pa'lante, salen disparado porque tú no estás agarrado al coche. Tú me decís que el coche es perfecto. Sales tú pa'lante y te lo comes todo. Todo que haya por delante y te lo comes. Y si va sin cinturón ya, vamos a darle volando. Luego, cosa importante pa' las películas. ¿Qué tienes que hacer si vas en un tren o en un coche en marcha y te tiras? Da una vuelta en la cara actual. Primero tienes que correr en dirección contra donde va al coche. Salir con la mínima velocidad posible con respecto a la carretera. Y luego irás. A ver, te da una vuelta. No, yo sí, porque yo a mí me tiran, le di tres vueltas y ¡fum! Caigo sin. Pero eso es la película nada más. ¿Vale? Bueno, y si te pillas con el traje ya, te lo daña ahí para el piso cercano y ya está.